Hoy sí que te hago el traveling Tengo que tener cuidado de no apoyar el brazo aquí Se apoya aquí, yo me voy al agua y él se viene a la tierra ¿De los saltos? Sí, de los saltos y de la carretera ¿De la carretera? El que mostró la carretera Ah, el de conducción O sea, no más que por ver eso, sino por ver lo que vamos Tiene el recuerdo del viaje, ¿no? Claro, el viaje Era la vuelta Joder, muy bien, chaval Muy bien, muy fluido Ahora te falta... eso es Me voy a decir Me voy a decir ¿Por debajo? Si lo conectas por debajo, no te... ¿Ah? Que lo has conectado por debajo del 8 Si lo conectas por debajo del 8, no te puedes soportar ¿Pero al conectar el 8? A ver, primero te tienes que conectar por encima del 8 para que puedas soltar el 8 Una vez que estás conectado por encima del 8, sueltas el 8 y lo conectas por debajo Por debajo del fraccionamiento ¿Pero te das cuenta que, por ejemplo, ahora se tiende a confiar más? Claro Estás trabajando más fluidamente, como sentado, relajado... Porque cuando uno no confía, tiende a ocupar una mano... Si, tiendes a estar tenso, sin ninguna duda No, y una mano a llevar la cuerda Si Y ahí pierdes fuerza, pierdes una mano En cambio ahí ya está ahí... más tranquilo Yo creo que te has montado el... O sea, has subido demasiado con respecto al punto de esto, del fraccionamiento Y ahora, cuando montes el 8 por debajo del fraccionamiento Vamos a ver si eres capaz de poder incorporarte tanto como para poder... Soltar a la pechera y luego el yumar El yumar, sí Eso es, eso te iba a decir Estaba pensando en esa posibilidad Ahora, a ver si no te quedas colgando de pie Muy bien, has utilizado la pedaleta de abajo Muy bien, ¿no? Un balazo Un balazo solo Un balazo Vale, eso está suelto de ahí Espera, el 8 no lo tienes conectado No, que no Tengo que ya Ahí Sí Entonces ya quedas quitado del yumar ¿Perdón? Quedas quitado del pecho Ok Y el yumar Vale, pero el 8 lo tienes que conectar, ¿eh? Sí, ahora sí Sí, esto está quitado del pecho El paquete te lo desmontas Sí, este es papelé Te tienes que desmontar eso O sea, necesitas conectarte eso también Genial, hecho. ¿Cómo te has sentido? Bien, más tranquilo yo el otro día. Con más dominio y con más precisión muy bien. Sí, más fluido.